El pasado viernes conocimos a través de medios de comunicación marroquíes lo que aquí veníamos defendiendo desde que empezó la crisis entre Marruecos y España. Y es que la decisión de apoyar la autonomía de Marruecos en sus provincias del sur por parte de España era cuestión de tiempo teniendo en cuenta el apoyo internacional que ha estado recibiendo Marruecos en los últimos años. Aquí dijimos varias veces que de tomar esta decisión por parte de España no sería nada descabellado porque es algo que ya había defendido Zapatero en el 2008 cuando estaba en el gobierno. Además en vídeos anteriores hemos expuesto argumentos del Real Instituto Elcano en el que aconsejaba a España que no merece la pena enemistarse con Marruecos por el Sáhara porque no aporta ninguna ventaja ni económica ni política para España como estado. Por lo que la solución más lógica pasa por apoyar el plan de autonomía. En primer lugar tanto españoles como marroquíes debemos celebrar esta noticia porque a nosotros, los que ni pinchamos ni cortamos en estos asuntos, somos los que más salimos damnificados cuando las relaciones entre ambos países no van bien. Por tanto esto se trata de una grandísima noticia. Pasemos ahora a analizar varios asuntos. En primer lugar analicemos tanto la reacción de los partidos políticos españoles como la reacción de los medios de comunicación. Casi todos los partidos políticos, ya sean los que forman parte de la coalición del gobierno como los de la oposición, se han sentido traicionados por dos motivos. El primero es el no haberlo consultado en el parlamento ya que se trata de una decisión de estado. Y por otra parte la supuesta traición al pueblo saharauí. Por otra parte los medios de comunicación se han preocupado poco por la supuesta traición de Sánchez al resto de partidos políticos, pero sí que han hecho énfasis en la traición de España a un país amigo y socio, Argelia. Lo que nadie quiere entender aquí al parecer es que Argelia no tiene absolutamente nada que ver en este conflicto. Que Argelia haya decidido darle apoyo a una organización opresora como es el Frente Polisario, cuyo jefe, recordemos, está investigado por crímenes de guerra por haberse asesinado a españoles que vivían en el sur de Marruecos en los años 70, 80 y 90, no significa que Deyure sea parte del conflicto. Y para que lo podamos entender mejor, hagamos una comparación con Cataluña. Sabemos que Rusia utiliza campañas de desinformación masivas para influir en decisiones y resultados electorales en varios países europeos por la simple razón de querer desestabilizar Europa. Y es bien conocido que Rusia ha interferido en campañas a favor de la independencia de Cataluña en el 2017. Si utilizamos la lógica de varios medios españoles de que Argelia es parte del conflicto y por tanto se le ha traicionado con esta última decisión, con esta misma regla de tres Marruecos podrá mantener una posición neutral sobre el referéndum ilegal de independencia celebrado el 1 de octubre de 2017 en Cataluña, utilizando el mismo argumento que se está utilizando con Argelia, que como Rusia es un socio comercial y fiable de Marruecos y está comprobado que a Rusia le interesa la independencia de Cataluña, Marruecos podrá defender su postura neutral alegando que no quiere dañar sus relaciones con Rusia y por tanto tiene que respetar la posición de Rusia en este asunto. Y me preguntaréis, ¿pero qué tiene que ver Rusia con Cataluña? Y os pregunto lo mismo, ¿qué pinta Argelia en un conflicto dentro del territorio marroquí? Nos puede gustar mucho, poco o nada el gobierno de Pedro Sánchez, Pero tenemos que reconocer que ha tomado una decisión muy inteligente, porque como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, esta decisión que ha tomado era una cuestión de tiempo. Si no lo tomaba el PSOE la iba a tomar el siguiente partido que esté en el gobierno. Por tanto, Sánchez ha adelantado acontecimientos. Marruecos está contento, ha retomado las relaciones con España y nosotros, los que solemos viajar a menudo entre ambos países, nos viene de maravilla siempre y cuando se reabran las fronteras con Ceuta y Melía y se retomen las líneas de ferries que unen a ambos países. Los que me seguís sabéis que aquí analizamos las cosas desde un punto de vista realista de las cosas y nunca idealista. Y la realidad es que independientemente de la decisión de España, Marruecos tiene apoyo suficiente como para no necesitar de ningún otro país más. En cambio, los que defienden las resoluciones anticuadas de la ONU y que no tienen ningún efecto en la práctica, siguen soñando con un mundo que solo existe en su mente. Por lo que una vez más gana la Realpolitik y enhorabuena a los cuerpos diplomáticos de ambos países que han sabido llegar a un acuerdo justo, lógico, sensato, honesto y sobre todo realista. Esto es todo por hoy, espero que te haya gustado el vídeo, si te ha gustado compártelo y si no, no pasa nada, tío.